Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy estaremos comentando sobre una noticia que salió o que se publicó en el blog de SUSE. Por lo tanto, es la posición oficial de SUSE. La noticia la escribe este señor que está aquí que ocupa el cargo de presidente de ingeniería, producto e innovación. La noticia se titula Navegando con los cambios en el panorama del código abierto. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejamos el enlace al canal en esta plataforma. También dejamos el enlace a mi blog. También dejamos el enlace de esta noticia y de todos los videos relacionados con esta temática. Alguien me comentaba en el canal que en lugar de leer toda la noticia hiciera un resumen y luego los comentarios al respecto. Creo que tiene razón y esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. La primera parte de la noticia nos habla sobre la posición adoptada por RedHack de limitar el acceso a sus SRPM. La segunda parte o esta parte de la noticia que creo que es la más importante ratifica la posición de SUSE con respecto a la comunidad y debido a su importancia la vamos a leer. Dice en SUSE los principios del código abierto y el poder de colaboración son importantes para nosotros. Si los cambios en el panorama del código abierto pueden cambiar las dinámicas. Creemos firmemente, creemos firmemente, creemos firmemente que la libertad de acceder, modificar y distribuir el software debe permanecer abiertos para todos. Abiertos para todos. Es sumamente importante lo que está diciendo SUSE. Creemos firmemente que la libertad de acceder, modificar y distribuir el software debe permanecer abiertos para todos. Este es el núcleo de esta noticia. Le está mandando un mensaje claro a la comunidad. Y aunque no lo menciona directamente, le está mandando un mensaje claro a RedHack Enterprise Linux. Le están diciendo, nosotros somos una compañía con intereses similares al de ustedes. Nosotros somos una compañía que nuestro objetivo es hacer dinero usando el ecosistema del código abierto. Pero a diferencia de ustedes, nosotros creemos en la importancia de la comunidad. En el papel fundamental que juega la comunidad para el desarrollo, la innovación de nuestros productos. Le está diciendo además, yo creo que ustedes deben cambiar su posición. Porque si no cambian, nosotros nos vamos incluso a sacar, nosotros incluso podemos sacar ventaja de eso. Porque nosotros podemos decirle a la comunidad, bueno, si RedHack no los quiere, nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Y aquí van a encontrar la libertad que ustedes andan buscando. Ayer veíamos que Rocky Linux tenía una posición similar. O sea, la posición de que la comunidad es importante y juega un rol importante en todo este ecosistema del código abierto. Noten que la mayoría de las compañías usan código abierto y no software libre. No quieren comprometerse con ese término ya que hay diferencias filosóficas con el término código abierto. Seguimos, dice, nuestro compromiso con la satisfacción del cliente, la estabilidad y fiabilidad permanecen inquebrantables. Continuaremos invirtiendo en una infraestructura de soporte sólida, brindando actualizaciones en tiempos y brindando la mejor experiencia de usuario a nuestra comunidad de usuarios y clientes. Aquí Suse nuevamente dice que para ellos son tan importantes sus clientes como los usuarios. Por lo tanto, en sus productos, siempre va, en sus productos, el código fuente siempre va a estar disponible para todo el mundo. No va a ser lo que hizo RedHack. Hoy RedHack dice, para tú acceder al código fuente de RedHack Enterprise Linux tienes que convertirte en cliente. Por el contrario Suse, no. Suse dice, todo el mundo tiene derecho a acceder. A ese código fuente. Y esto probablemente muchas distros con un corte empresarial o aquellos proyectos con un corte empresarial hagan o giren la cabeza hacia Suse. Y se fijen en Suse por esta posición. Es una posición clara, es una posición firme. Es una posición que ratifica el espíritu de la comunidad. El espíritu de colaborar, el espíritu de compartir. Pero además Suse entiende que los clientes de Suse no pueden convertir o cubrir todo el escenario. Por lo tanto, es importante. Ya lo comentábamos en un video anterior. ¿Por qué es importante la comunidad? Bueno, aquí nos promociona a este producto. Está bien, un producto que permite manejar ambientes heterogéneos. Y aquí nuevamente hace alusión a la importancia de la comunidad en el ecosistema. En el ecosistema de Suse y en el ecosistema del código abierto. Entiende la importancia de la colaboración para permitir la innovación. Pero además entiende la importancia del movimiento para asegurar un futuro próspero para todos sus productos. Eso lo entiende perfectamente Suse. Me parece que es muy muy importante este pronunciamiento de Suse. Me parece muy importante. ¿Por qué me parece muy importante? Porque como dije anteriormente, Suse tiene un perfil similar a Recab. Tiene un perfil similar a Recab. Por eso es muy importante este comunicado. Bueno comunidad, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!